Hoy una caricia me llevó a conocer Tu forma de sentir, tu forma de querer Y sin pensarlo sacas lo mejor de mí Si tú eres el deseo que siempre pedí Te soñé, te gusté ¡Yo no vales! ¡Iviota! ¡Ni siquiera domingo! No me importa mi venganza, no tiene día de semana ¡Vámonos que te amamos! ¡Vámonos dejo de aquí! ¡Vayan a tocar, por favor! ¡Espera, espera, 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 espera ¡Espera, espera, 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 espera ¡Ahora van a ver, moscoso visto! ¡Venga! 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 ¡Ahorita van a ver! Gracias.